La niña tiene dos personas que la aman, que van a seguir juntas. Adamari López confiesa que se separó de Toni Costa, aún enamorada. Las cosas pasan por una razón. Hay una enseñanza, hay un crecimiento. Hay que manejarlo con amor porque vamos a seguir siendo una familia. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no se han vivido un despecho con la separación de uno de sus famosos favoritos? Pero quizás a lo que no estamos acostumbrados de enterarnos es el hecho de que uno de estos famosos haya terminado su relación aún estando enamorado. Las cosas pasan por una razón. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay un crecimiento. Recordemos que fue en el mes de mayo del año 2021 cuando sorpresivamente el mundo del espectáculo se paralizó, en el momento en el que Adamari López estuvo anunciando su ruptura con Toni Costa. La decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar. Y en esta ocasión nuevamente estuvo sorprendiendo a sus seguidores al revelar que terminar su relación no había sido nada fácil. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolor. De hecho en esta reciente entrevista Adamari López estuvo sincerando su corazón y revelando algunos detalles muy particulares de su ruptura con Toni Costa. No fue fácil solo por tomar la decisión. No es un secreto para nadie que Adamari siempre ha pensado en el bienestar de su hija Laia y todas las decisiones que ella ha decidido tomar siempre las ha hecho considerando en cómo esto pudiese afectar a su hija. Claro que me separe enamorada. Pero a pesar de que una madre siempre piensa en el bienestar de sus hijos, lo cierto del caso es que lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que Adamari hubiese terminado su relación con Toni aún estando enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija. De hecho ya estuvo mencionando que siempre se había imaginado su vida al lado de Toni Costa. Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos un anime. Pero lo que continúa siendo un misterio y al parecer va a permanecer así es el hecho de las razones por las cuales se dio esta polémica ruptura tan inesperada. Obviamente no se esperaba, pero también ha reaccionado bien porque nosotros tenemos una buena comunicación. Adamari también estuvo mencionando que tanto ella como Toni Costa siempre han estado velando por el bienestar de Alaya y que incluso su pequeña está llevando muy bien la separación de sus padres. Adamari ha mencionado en varias ocasiones que ella siempre se ha encargado de hablarle con la verdad a Alaya y por esa razón aseguró que si ella en algún momento de su vida le pregunta por qué se separó de su papá con todo el gusto del mundo le diría la verdad. Si en un futuro ella quiere preguntarme y ella quiere saber la razón, a ella se la dice. Lo cierto del caso es que tanto Adamari López como Toni Costa son realmente muy queridos en el mundo del espectáculo y esta fue una de las rupturas que más de una persona se vivió con mucho despecho pues nadie se esperaba que una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo decidiera de la noche a la mañana decirse adiós. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.